¡Bola Escondida con nosotros! ¡Adelante! ¿Cómo? Ya dimos las redes sociales. ¿El pozo acumulado está en cuánto, bebé? 17.000 pesos. Vamos, vamos que podemos más. Por favor, les pido, concéntrense. Bola Escondida, 1.000 pesos por cada una. Arrancamos la rueda con Silvia y dice... ¿Qué fruto comestible está escondido? Tiempo. Falta. Muy bien. Falta. Correcta, muy bien. Muy bien, claro que sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo los ojitos para ir con los... ¿De qué se trata este quilombo? No, pero no tengo en mis papeletas la bola de... Así la tengo. Apareció. Era muy raro. Es que estaba escondida. Era muy escondida. Ah, muy bien. Era muy raro, muy raro que Miss Paraguay fallara. Muy raro. Pero estaba como los pupinautas que están en el taxi, así. Están buscando, buscando. Bien, gracias. La dejo, la veo después. Nos vemos que no. José, querido. Sí. Vamos. Vamos. Bola Escondida. ¿Qué instrumento musical? Tiempo. 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 Corneta. Ah, bueno. Pero bueno, pero es un instrumento musical. Sí, sí, sí. También se usaban en las bicicletas antiguas. Eh, eh. Corneta. Tomás. Bola Escondida por mil pesos. ¿Qué mamífero típico de América del Sur se esconde allí? Tiempo. ¿Canguro? No. Guanaco. 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 ¿América del Sur? Guanaco. ¿Canguro? Australia. Oceanía. Además, lo que escupe el guanaco es una cosa increíble. A mí me ve de chiquito, ya cuando no tenía noción de que los zoológicos son una porquería, porque los animales no deben estar en los zoológicos, eche un gallo, un guanaco. ¿Sabés que en realidad no escupe el guanaco? ¿Eh? No escupe el guanaco. Y vomita. No sé si te dejo más tranquilo con eso. No. Estábamos con mi hermano, le estudiaban maní, el alimento para darle a guanaco y eche un gallo acá, hermoso. Me encanta. Jamás lo olvidaré. Bueno, ahora ya sabés. Sí, ahora ya sabés. No. Ángela, bola escondida y dice, Ángela, ¿qué parte de una planta estamos viendo? Tiempo. Pimpollo. Pimpollo, tulín, tulín. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡No! Seguimos con Marina Marina, atención Marina Marina, ¿qué medio de transporte está escondido? Tiempo. Monopatín. ¡Ay, ay, ay! Medio de transporte. ¿Y qué? ¿Y qué? A ver, vamos a discutir. ¿Qué es? Un juego, un juguete. No, no. No, es un medio de transporte. Yo me transporto en un monopatín, en una bici, en una monobici, en una arboleta. No, no. En roller, en auto. Sí, es verdad. Califica como transporte posto, te lo recomiendo. Además no gasta nada, pero no paga patente, nada. ¡Bien! ¡Bien! Vamos con la siguiente bola escondida, Marcelo. Y dice, ¿qué masa de agua estamos viendo? Tiempo. Océano. Océano, correcto. ¡Muy bien! Muy bien, señoras y señores, hasta acá. 3.000. 3.000 pesos. 3.000 pesos el deposo acumulado. Segunda vuelta, ya se viene la nueva luna. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Leo. Dice así, a ver. ¿Qué herramienta cilíndrica? Tiempo. Rodillo. Rodillo, correcto. Sí. José, atención, José. ¿Qué fruto seco está escondido? Tiempo. Fruto seco. Avellana. Avellana. Tomás. ¿Qué país de América está escondido? Tiempo. Nicaragua. Correcto. ¡Bien! Muy bien. Ángela. ¿Qué formación característica de las playas argentinas estamos viendo escondida? Tiempo. Médano. Correcto. Ángela, muy bien. Marina. Marina. ¿Qué elemento de oficina, Marina? Tiempo. Eso le pasa por discutir el monopatío. Y saca esta, me voy caminando a Carlos Paco. No vale, pero tire algo. No, no, no se me ocurre. Elemento de oficina. Abrochadora. Abrochadora. No me va a discutir, no me va a discutir. No me va a discutir que no sea el elemento de oficina, ¿no? El oráculo la abrochó. Sí, sí, sí. Qué jodido. Qué jodido aquí. Lo juega y la agarra por el whisky. Última para Marcelo. Y dice así, Marcelo. ¿Qué accidente geográfico está escondido? Tiempo. 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 No, no la saca ni que se haga geólogo, no. Estuario. Estuario. Bien, bebé querido. Sumamos 6.000 pesos. 6.000. Vamos al acumulado 23.000 pesos.